Viva el matcha fresquito, ¿eh? No hay cosa más asquerosa que el té de matcha. No hay cosa más asquerosa que el matcha. En la época de la velada Mary Block estará casual grabando y se verá como está Gibel y su traba detrás. Excepto el helado, todo lo demás es asqueroso. El matcha sabe a verga. Gibel, ¿cómo sabés cómo sabe una verga? ¿Qué te importa? ¿Qué carajos te importa a vos? ¿Qué mierda te importa el cómo yo descubre algunas cosas? ¿Qué carajo te importa? ¿Qué mierda te importa? Brindamos por Gemita. Empezaremos con Selina.